Warner Bros. liberó el tráiler final de la película Aquaman a menos de un mes de su estreno en la pantalla grande. En el tráiler se aprecia un poco más la relación de Arthur Curry con Bulko, quien funge como su mentor del mundo marino. El rey de los siete mares tendrá que lidiar con lo mejor, y peor de sí para convertirse en el héroe que necesita la Atlántida y la Tierra, pues ambos mundos corren riesgo de desaparecer. La cinta que forma parte del universo de E.C. se estrenará el 14 de diciembre en México. La cinta que forma parte del universo de E.C. se estrenará el 14 de diciembre en México.